Saludos madridistas, ¿qué tal? Bienvenidos a Real Madrid Televisión, bienvenidos a otro partido de cantera. Este que va a enfrentar en la Primera División Nacional al Grupo 12, al Real Madrid Juvenil B, frente al Rayo Vallecano. Enseguida contextualizamos este partido, cómo llegan los dos equipos. Antes vamos a repasar a los dos onces iniciales, los 22 protagonistas que van a enfrentarse hoy en esta ciudad deportiva del Rayo Vallecano. Por parte del equipo de Fran Beltrán, el Juvenil B, que sale con Fran en portería, línea de cuatro, con Cristian David por la derecha, Oscar Mesa por la izquierda, pareja de centrales con Oreiro y Eliad. Por delante Antonio David y Roberto, a la derecha estará Serrano, a la izquierda estará Llego, a la izquierda, pareja de centrales Lozano y Víctor Revuelto. Por delante tres hombres, Saed, Oscar y Víctor Martín y arriba Santi Asensio, Gonzalo y Cava. Quique Velasco, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días. Buenas tardes ya, ¿no? Buenas tardes ya, sí. Buenas tardes ya. Gracias por haber comido, así que buenas tardes. Tenemos partidazo por delante, el Real Madrid que llega líder del grupo. El sorteo de campos, vamos a ver quién es el equipo que va a sacar primero cuando, además, hoy este partido va a tener... Los rivales, sobre todo ante el Juvenil Bel-Real Madrid, se crecen y no son partidos fáciles. Este no lo va a ser, como tú apuntabas, porque además el Rayo Vallecano viene con una racha muy positiva de los últimos ocho partidos. Sí que lo mete ahora al segundo palo, intenta llegar Bava, acaba despejando la defensa, le trata de ganar Oscar Mesa, se la va a quedar Bava. Ahí está Bava dentro del área, el disparo, cuidado, ojo, ahí está en la frontal. El disparo ahora que acabó en los pies de Joan, cumplido ya, minuto dos ya de partido. Primera llegada, Quique, del conjunto de Fran Beltrán. Sí, importante, ¿no? Ellos han... Acaba quedándose la Antonio David, Antonio David, que se metió en un pequeño aprieto, cuidado ahora que se la queda Cava, Cava delante de Fran. Muy bien, ¿eh? El balón que se va a la izquierda de la portería, defendida por Fran, tapó muy bien como el guardameta, que aguantó, no se venteó, y ya se tiró para tapar ese palo por el que Cava intentó hacer el primero. En este comienzo del partido. El centro de mesa, no encuentra la excepción, se la queda Serrano, Serrano en la frontal, Amagas va por la izquierda, presionado por dos jugadores, Serrano dentro del área, filtra el paseo. ¡Gol! 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 Con ese balón que era un caramelo para Elias Fernández, solamente tuvo que meter la cabeza para abrir el marcador y hacer el primero del partido. Gran jugada del Real Madrid, buen remate de Elias, hace el primero, se adelanta el equipo de Fran Beltrán, Rayo Vallecano 0, juvenil B1. Y además demostrando la visión que tiene, vio la llegada de Elias al segundo palo, y le filtró un pase maravilloso. Es decir, solamente tuvo que empujarla, y desde luego que luego el pase de Roberto, muy bueno hacia la derecha para Elias Serrano. Tiene campo el Real Madrid, encuentra a Bava Serrano, ahí está. ¡Bava! La mano salvadora de Adri, porque Bava había conseguido culminar ese disparo. Si no llegara a estar ahí las manos del guardameta, ese balón no hubiese acabado en el fondo de la red. Otra llegada más del Madrid, que cuando llega al área, demuestra aquí que todo el peligro que tiene. Es que buena jugada de Joan, ahí está Joan jugando con Enrique, él se la devuelve de nuevo. Ahí está el 10 madridista, la devuelve para Enrique. ¡Enrique! Lo hicieron entre los dos, una para ti, otra para mí, una para ti, otra. Finalmente acabaron viendo portería, se marcha por muy poco ese balón. Buena jugada, buena combinación esa dupla. Entre Joan, perdón, no se entendieron nada, cuida el despiste. ¡Salvador Oreiro! Porque ese balón había conseguido superar a Fran, apareció la cabeza. No es un gol a favor, pero esto vale como si lo fuese, porque con esa cabeza ha conseguido evitar Jorge Oreiro. Es Bava quien recibe, se da la vuelta, juega con Cristian David Perea, encuentra a Joan. Joan jugándola atrás para Enrique, el disparo a Enrique, a las manos, se le escapa en dos tiempos. Consigue atraparlo el guardameta. Última hora, ya tenemos el resultado entre el Getafe y el Unión Adarve. Eso es, dilo tú. Podría ser roja, pero yo creo que no está más en ahí. Será perdonado el colegiado, espérate. ¡Qué pena! El remote de Antonio, que se lamenta ahí golpeando el pan. Le había puesto un balón medido directo a la cabeza. Ahí llegó Antonio muy bien, el portero que salió algo. La contra del Real Madrid, hace un cambio de orientación hacia la izquierda. Hay espacio para correr, le dobla ahora David Serrano. Lleva la pelota a Óscar Mesa, Óscar la deja parado. ¡Y gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Real Madrid! La contra llevada a la pelota. Otro, el cambio de orientación, lo estamos viendo ahí. Se quedó con la pelota a Óscar Mesa. Le dobló David Serrano. Y ahí llegó el once madridista con ese disparo de primeras para hacer el segundo de partido. Salió apretando el rayo en esta segunda parte, pero el Real Madrid... Segundo gol del Real Madrid, del Juvenil del Real Madrid, que le da mucha más tranquilidad. Sobre todo después de esa jugada de la primera parte que tuvo que emplearse a fondo para salvar también un gol cantado. Cuidado ese disparo porque parecía que se iba a ir lejos, pero por si acaso parece la figura de Fran para meter las manos. No quiso. Pero sobre todo Jubelbe, que ha sabido jugar sus armas y... Y que quiere más, perdona Joan dentro del área. Para adentro, para adentro Joan. Ahí apareció Jesús Fortea, vio como Joan se quedaba en la frontal de la... Puso la pausa, miró a portería y dijo, ¿dónde la voy a colocar? Pues la voy a llevar al fondo de la red. Marca el tercero, el Real Madrid. Rayo Vallejano 0, Juvenil B3. Bueno, Óscar Mesa y Jesús Fortea. Llega Alíaz ahora que cae a banda la ayuda para defender. Lo ha hecho bien el jugador del Rayo. Levanta la bandera del Cueb de línea. Eso es falta en la frontal. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. La segunda. De verdad. El árbitro. Lo hablábamos en la primera parte ya. Lo hablábamos en la primera parte como la primera tarjeta. Alíaz no era para nada tarjeta amarilla. Y es que esta tampoco me lo parece. Vamos a ver esta. Vamos a ver la repetición porque es una jugada en banda. Se va. Y es que no le toca. Y es que no ocurre absolutamente nada. Para usar un jugador tiene que ser mucho más. Claro que sí. Y para mí más tarjetas si cabe esta que la primera que vio. La primera no era nada. Él quita a Joan. A ver si se la acaba entregando. No, era Roberto. Consigue la parte buena. Forteo dentro del área. Llegó el defensa a cortar. Y ha indicado penalti. Si no me equivoco, ha indicado penalti favorable al Real Madrid. Trabaron. Vamos a verlo repetido. La pared con Roberto que es muy buena. A Fortea le están dando. Ella sigue aguantando. Y ahora llega por detrás. Le pisan, le traban. Y en ese golpeo al Real Madrid. Ha salido Fortea. Y ha dado una asistencia. Ha provocado un penalti. En estos minutos que lleva sobre el terreno de juego. Preparado Joan para el cuarto. Ahí está el 10 madridista. A la espalda. Joan que se acerca. Marca Joan el cuarto. Sentencia. Si no lo estaba ya el partido. A un buen partido el día del Real Madrid. Pone la guinda también al pastel de un partido. En el que el conjunto de Fran Beltrán lo está. Va a seguir en lo alto de la clasificación. Va a ser líder una semana más. Va a seguir invicto una semana más. Y además lo va a hacer tras cuajar un gran encuentro aquí. Luchando contra todo y contra todos. Dios como siempre. Quique Velasco muchas gracias. Un placer Javi. Hasta la próxima. Termina el partido. Victoria. Tres puntos más para el juvenil B. Que sigue en lo alto de la clasificación. No se vayan porque sigue la programación aquí. En Real Madrid Televisión. Hasta la próxima. Adiós.